Como parte de un beneficio social se trabaja en actualización y mantenimiento del segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol, que beneficiará a miles de familias que usan diariamente estas instalaciones, en el cual se colocarán juegos nuevos y pistas para trotar, así también como el mejoramiento de las canchas de fútbol rápido. La inversión supera los 9.960.000 pesos y es a través de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fortamun, con la que se espera que las instalaciones públicas puedan otorgar un mejor servicio a los usuarios que, en los primeros meses del 2021, podrán ser disfrutados plenamente por los habitantes de este poblado fraccionamiento. El principal objetivo, de acuerdo con la Dirección Encargada de Comunicación del Ayuntamiento de Solidaridad, es que con estas nuevas instalaciones la sociedad pueda reactivar actividades físicas y de fortalecimiento de su sistema inmunológico con actividades deportivas y de entrenamiento al aire libre. Aunque esas actividades tendrán que ser realizadas a criterio de cada persona, pues finalmente en el municipio se tiene la restricción de acuerdo al semáforo epidemiológico vigente, en el que se recomienda el mantenerse en casa y solamente salir en dado caso de que así sea necesario, siempre tomando en consideración la desinfección de manos y evitar el contacto con personas y objetos. Con imágenes de Edgar Olivares para Notificación, Guelza. Gracias. 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 Gracias.